Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. El Círculo de Periodistas de Valledupar, El País Vallenato, MQZ 103.9 y El Sistema Cardenal tributan homenaje a Rosa Ocha Rosado en su primer aniversario. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Programa especial de radio, jueves 18 de enero, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. El Círculo de Periodistas de Valledupar, El País Vallenato, MQZ 103.9 y El Sistema Cardenal tributan homenaje a Rosa Ocha Rosado en su primer aniversario. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Programa especial de radio, jueves 18 de enero, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú.